el último diseño del taller y quién mejor que el hilo para hacer el cierre ya no hay que darle muchos tips porque ya son prácticamente unas expertas, se los aseguro pero sí les voy a contar que la línea guía que estoy realizando en el boceto la estoy haciendo un poco curva, ¿por qué? porque el rostro del hilo está de perfil de esta manera voy a poder guiarme mejor con los rasgos del rostro el rostro del rostro del rostro el rostro del rostro del rostro del rostro el tiempo de curado va a depender mucho de la rapidez que tengamos nosotros para trabajar si podemos realizar por ejemplo la boca y el ojo a la vez sin que se escurran ninguno de los dos sin que se dispersen podemos realizarlo pero si no vamos realizando parte por parte primero realizamos el ojo, llevamos la cabina, la boca, llevamos la cabina y así sucesivamente hasta terminar el diseño ya estáis Slippin' through our hands It's hard to understand But remember We rise and we fall We'll stay, we'll stay untouchable Yeah, after it all We'll stay, we'll stay untouchable Oh, 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 oh Oh, 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 oh We rise and we fall We'll stay, we'll stay untouchable Yeah, after it all We'll stay, we'll stay untouchable 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 We'll stay, we'll stay, we'll stay, we'll stay We'll stay, we'll stay, we'll stay We'll stay, we'll stay, we'll stay We'll stay, we'll stay, we'll stay, we'll stay We'll stay, we'll stay, we'll stay, we'll stay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!